Las noticias más importantes por la noche. Plan de acción que mejore la calidad del agua que se suministra a los hogares e industrias, la Comisión Especial para el Seguimiento de la Inversión en la Red de Agua Potable, acordó que este mismo año se pueda hacer una reasignación de recursos al Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado. Hoy inicia la primavera y con ello el calor y la escasez de agua. De acuerdo con las proyecciones, este será un año particularmente complicado debido a la sequía. El gobernador Enrique Alparo pidió a la población cuidar el líquido, pues no hay acciones que alcancen para cuidarla si no lo hacemos juntos. Un estudio realizado en 23 casos de feminicidio en el Estado, reveló que la mayoría de las víctimas tenían órdenes de restricción por violencia física, psicológica, amenazas y aislamiento. En uno de cada cuatro casos, la víctima desistió por temor a familiares del agresor y a él mismo. El cine es de las opciones más populares y menos costosas para disfrutar del ocio en el próximo periodo vacacional, pero está al alcance de todos. Nuestro compañero Héctor Navarro nos presenta una de las mejores salas que tiene la ciudad en la tercera parte de su trabajo especial, el precio del ocio. En temas nacionales, el Instituto Nacional Electoral retiró las candidaturas plurinominales al Senado de Movimiento Ciudadano para los estados de Jalisco y Campeche, al señalar que no se cumplen el criterio de paridad de género y eligió en sorteo a los sustitutos. Con esto quedaron fuera Alberto Esquer y Eliseo Fernández. La Fiscalía de Nuevo León confirmó que son entre 5 y 10 los cuerpos encontrados la noche de ayer en el municipio de Pesquería, algunos de ellos calcinados y otros en avanzado estado de descomposición. Un cine internacional, tropas de Rusia retomaron sus ataques a la capital de Ucrania, Kiev, luego de un mes y medio que no lo hacía. Se lanzaron unos 30 misiles dejando una decena de heridos. Se cumplen tres días de labores para rescatar a los 13 mineros atrapados en el lejano oriente de Rusia. Se prevé que por lo menos permanecerán otros tres días más. Y en los deportes, esta noche la selección mexicana de fútbol se juega el pase a la final de la Copa de Naciones de CONCACAF en contra de Panamá. Por su parte, Estados Unidos, una de las selecciones más fuertes, derrotó 3 a 1 a su similar de Jamaica. ¡Suscríbete al canal!